Tarea de hoy, el Eterno es uno, el Eterno es suficiente, el Eterno es suficiente, no hay otro salvador, eso es lo que te dice la Biblia, no hay otra parte de él, decimos en la Shema, escuche Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno, uno. Zacarías 14 en el reino mesiánico, en ese día Hashem va a ser uno y su nombre es uno, dice Isaías 43 que él es el salvador, el redentor, Isaías 45, toda rodilla se va a doblar frente a él y toda lengua va a confesarle al Creador, no hay idolatría, no hay idolatría. También dice Isaías que su brazo no es corto para salvar, aférrate al uno, no necesitamos un Dios encarnado, solo el Eterno salva.